¿Qué pasó con el chico en la sala de confesiones? ¿Estás veniendo para acá? A ver, decímelo, Fabio, porque parece que hablo solo como un loco, ¿viste? Como que me respondo, ¿viste? ¿Cómo estás? Qué bien que estás, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Qué es todo, Magaldi? ¿Gusta? Te sale bárbaro. No me gusta lo que dijiste. Ojo, ¿eh? No estás bien, Magaldi. ¿Cómo estás todos los días eso? ¿Le gustas y te contestás vos mismo? No se meta con el conductor, ¿eh? ¿Qué fue eso? Hacer un despido al aire. No, bueno, andá, le hago número 45, andá, firma ahí. Fabio, hagamos de cuenta que nos llevamos bien. La gente piensa eso a veces, ¿sí? Sí, obvio. Es tenso todo. Divino los dos. Jodida la fama, ¿no? Que te reconozcan en las bocas de subte, en los taxis, en este... Marea un poquito. Pero no perdamos el eje, es importante. No perdamos el eje. No perder el eje. Sobre todo contestar bien. Es una clave. Valores. Yo dije, la verdad, te contesté bien. ¿Qué pasa con este energúmeno de Tomás? Está viniendo para acá. ¿Cómo está? ¿Tenés algo para adelantar? Dijo, sí, que abras un árbol y se la voy a llorar. Yo, obviamente, no escuché lo que dijo porque... Pero no tienen handy. Usted, che, ¿qué dijo? Tienen nada. Pero la sala es hermética. No sabemos nada. Él confesó algo que ahora estamos analizando en el control. Ah. ¿Qué es? Ni un adelanto. Bueno, es relevante para... ¿Y si miente? Ponle, aquí hay un detector de mentiras, ponle. Puede ser. Puede ser que nos mientan todos. O puede pasar y la producción se come una mentira. Sí, puede pasar. Es una de las opciones. ¿Quién no inventaría una situación? ¿Y si Fabi viente y ya sabe todo? Después te lo pateas, queda, no sabe cuándo va a agarrar. Sí, puede pasar. Por ejemplo, no sé, mi hermano Nicolás es el responsable. De hecho, hace cuatro meses, él me estaba diciendo de un viaje que iba a planar con ella y se suspendió con la pandemia. En el momento donde viajaron ellos dos juntos, me contó que la pasaron bomba, que fue en un lugar increíble y que soñaba con ser padre con ella. Esa es toda mi declaración. Puede ser tranquilamente su declaración. No mentir. Bueno, Nico, tenemos más a confiar en la amiga, pero no. Quizás se hizo cargo o pateó a las pelotas. Gracias, Fabi. Vení, vení. Paren, no le digan a Torran, Tomás. Pobre Tommy. Ubicate acá. Primero, quiero saber cómo te fue, cómo te sentó la producción. La verdad que pude sacarme todo de encima. ¿Te sentís más aliviado? Sí, sí, la verdad que sí. Está bueno el lugar, no lo conozco todavía. Está muy bueno, la verdad que muy cómodo. Estaba calentito. Calentito, sí. Ahí vamos ahí. Pará, pará, la pregunta es, ¿dijiste la verdad o mentiste? No, yo dije la verdad. ¿Dijiste algo que acá no habías dicho? Sí, la verdad que sí. La verdad, mirá. Pero pará, yo quiero saber qué hace la producción. Pará, un segundo, porque es la primera vez que me encuentro con algo así. Son las ideas de la producción. Una pregunta técnica del manual de estilo que habrán hecho, no sé cómo es. Si lo vendemos algún día a Massachusetts. Ah, sí, puede ser. Si la persona va y dice, yo voy a hablar, pero no quiero que esta verdad sea pública. ¿Qué hacemos? Si fue ahí, ya está. Lo lamento, pero lo vamos a mostrar. Todo lo que se diga, o sea, ahí se muestra. Él dijo que quería ir y hablar, así que ya está, ya tenemos. Gracias. Ok. Tu hijo acaba de decir una verdad. Ay. ¿Qué haces? Yo quiero que ella hable, porque ella fue la que se acostó con la persona indicada que según ella. ¿Cómo? ¿Por qué estás tan cayendo? ¡Tu hijo va a decir la verdad! No. ¿Qué pasa? Pará, 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 pará. ¿Qué querés que diga? Le dije todo. ¿Cómo qué querés que diga, hermano? Exacto. ¿Me estás prepoteando a mí? No, no, no. Se hace el canchero, Nico. O sea, vos me estás queriendo así de a mí. ¿Qué querés que diga? Yo querés que te diga. Chale, que la estás canchero. Dije que es todo necesario. Dije que él me está acusando a mí de que yo soy el padre. Le digo que es un mentiroso. Está mintiendo exactamente porque yo no soy el padre. Mentiroso. Preguntar a Mika. La única relación que tenemos. Mika le decís ahora. Ay, Miku. ¿Y por qué acusa a ella? Vos, pará, pará, pará. ¿Hiciste un pacto con ella? Yo no hice ningún pacto. Eso estoy muy seguro. Si vas al programa, no digas la verdad. Estoy muy seguro. Lo vamos a solucionar. Pero te gusta la joda. Está muy acorralado, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te gusta la joda? Salí siempre. Dejate de joder. Dejate de joder. Sí, me gustan las jodas. Sí, te cuidás. ¿Te cuidás? ¿Te cuidás? ¿Sos mujeriego? Sí, no puede ser. Sí, pero ninguna me vuelve a ser el padre. ¿Sos vos, entonces? Claro. ¿Sos vos el padre? Perdón, acá me confesó. Dijo que sí. Dijo claro, Nico. Dijo que está el padre. ¿Quién es? Vení, vení acá. Ubicate acá. A ver. Mirá para adelante. La panza se parece a él. Mirá para abajo. Mirá para abajo. Responde la pregunta. La pregunta dice, ¿quién es el padre? ¿Quién es? ¿Qué descargo? ¿Quién es? Yo no soy el padre. Mirá cómo dudó. Y puedo tener mis sospechas. El tema es que no quiero mandarlo tan bien al frente. Ah, bueno. Ok. Porque estaría acusándolo y no quiero acusarlo. Andá a tu lugar. Andá a tu lugar. No se llevan bien ustedes, ¿no? Sí, pero bueno, ahora tenemos nuestras diferencias. La verdad que... Señoras y señores, hoy va a debutar algo que hemos obtenido en esta producción. Qué rico, qué rico. Que lo vamos a denominar como confesión reveladora. Es del extracto de declaraciones que acaba de hacer. Guau. Ay. Esto lo anuncio ahí, ahí o ahí. Confesión reveladora. Arriba, arriba. Confesión reveladora. Confesión reveladora. Ok. Vamos, Nico. ¿Contamos? Vamos con todo. Señoras y señores. Sí, señores. Sí, señores. Es el momento de revelación perfecta. Es el momento de revelación perfecto. Es el momento donde uno piensa lo que otro quisiera decir y no se anima o lo que uno querría. Estoy pensando y digo... Es el momento de contar secretos, gente. ¿Y sí? Es el momento de mandar al frente a esa persona que todo el tiempo te estuvo hostigando, presionando con una mirada, con una amenaza de algún puesto, con una herencia familiar, con una situación de amor que querés vivir y que no te dejan, porque muchas veces pasan estas cosas. Hay una confesión reveladora. Hay. Hay una verdad. Hay una verdad. Voy a tener que llamar a Fabio, mi masajista personal, porque el nivel de tensión que estoy manejando, no lo viví nunca. Quizá acá tenés la cara del mentiroso más grande que hay en la República Argentina. Al tipo que el día de mañana no vas a tener que comprarle un auto usado. Al tipo que el día de mañana se te dice, me quiero casar con vos, dudá. Al tipo que te dice, voy a ser fiel toda la vida con vos, dudá. Te está mintiendo. En la cara. Es Tomás, el hijo menor. Es Nicolás, el hijo mayor. Ay. Ay. Alta tensión, eh. Señoras y señores, como estamos en vivo, acabamos de tomar una decisión. ¿Qué? Ay, ¿qué, Nico? ¿Qué? No piensen que es fácil, porque mientras estamos acá, están todos los directivos del canal viendo este momento, analizándolo. Ay, qué nervio. Uf, ¿qué pasó? Ah. Quiero decirles que la confesión reveladora no mata a la prueba reveladora. Ah. Podemos encontrarnos con dos cosas, con una sola. Con una sola. Con independientes. O quizá aparezca algo nuevo. Con ustedes, la primera confesión reveladora que tenemos en el show del problema. Mándala, dale. A ver. Es que sí, la verdad que yo estoy enamorado de Mika. La amo. Me gusta mucho. Está enamorado. Y me voy a hacer todo de bebé, aunque mi familia no estoy de acuerdo. Ok. Está enamorado. Listo, perfecto. Ay, qué lindo. Pará, pará. Me parece maravilloso. ¿Cómo que está enamorado? Bueno, ¿cómo que está enamorado? ¿Por qué nunca te enamoraste, corazón? Sí. ¿Por qué tiene que estar? Sí.